Uno, tres, dos... Vamos a dejar los micrófonos con el presidente de esta liga para que nos comente esa inquietud que tiene y pues desde luego que haga la invitación a todos los deportistas que practican el deporte del hombre como es el balompié, el fútbol, el soccer. José, los micrófonos para usted. No, pues muchas gracias por acudir todos a este evento y a los grupos que están aquí participando en esta inauguración. A Luis Menéndez, a su empresa y pues darle las gracias por el apoyo a las personas que vinieron y hacerles una invitación a todas las personas que estamos ahí echándole ganas para hacer de esta liga una de las mejores ligas de aquí del estado. Y pues ojalá y contemos con el apoyo de equipos del área que sí que tengamos la posibilidad de conjuntar buenos equipos. Pues ahí, gracias por su apoyo y pasamos aquí con el señor Juan Sandoval. Sí, como no va a ver Juanito Sandoval. Ustedes lo conocen a él, es un gran atleta. Él ha ganado varios premios en los 400 y 200 metros planos. Entonces, aquí con ustedes la voz de Juan Sandoval. Adelante. Hola, no, muchas gracias por estar aquí, a todos los grupos y los equipos que vinieron a participar en esta inauguración. Y especialmente a ti por todo tu apoyo y estando el impulso a la liga. Muy bien, Juanito. También tenemos a Jorge. Jorge, ¿cuál es el papel que tiene aquí en la liga? A ver, Jorge, platícanos. Este, estoy aquí encargado de conseguir los campos para que se lleve a cabo todo esto y tengamos unos buenos parques para toda la gente y para todos los equipos para que vengan a disfrutar los domingos con su familia y disfrutar de un buen nivel de fútbol. Así es, Jorge Martínez, ¿verdad? Martínez es uno de los defensas que tenemos más fuertes aquí en el área, que se ha destacado. Él es 100% jalisciense. Jorge Martínez, yo lo conozco desde que estaba en la primaria. Nunca iba, pero al menos aquí ya, al menos en fútbol nunca falla. Así es de que realmente, pues hay buenos elementos, todos muy serios definitivamente en esta organización y creo que va a ser un éxito su liga de fútbol. Muchas gracias. No, pues, este, recalcando el apoyo de aquí de toda la gente, familias, que miren aquí con mucho frío, todavía estamos, después de la nevada, apoyando esto que es un nuevo proyecto que estamos haciendo, hacer lo posible y tenemos varios proyectos en puerta, torneos y con el apoyo de ustedes y la gente que valga el esfuerzo hacer esto. Así es, bueno, pues vamos a darles un aplauso, muchachos, a ver, toda la porrita por acá, un aplauso para estos integrantes de la nueva liga azteca que hoy están viendo sus puertas e iniciando el torneo. Les deseamos mucha suerte y que esto vaya para arriba, como es siempre el deporte del hombre, el fútbol, el soccer. Bien, pues nosotros vamos a contar, Juanito, ¿quieres bailar o no? No, 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 no.